Buenas tardes. 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 Listo. Bien. Entonces, ya tenemos definido esto y entonces ahora vamos a ver con respecto al último tema que era el que estábamos trabajando, verdad. Era el de método Newton para sistemas. más. Entonces, no sé si hay algún ejercicio que les apetezca que les ayude a resolver, por ejemplo, la tarea. A ver, la busco. No sé si han identificado algún ejercicio que les gustaría que resolviésemos así en clases sobre este tema. Si no lo puedo buscar, ya no hay problema, pero les doy esa chance. Clic el 14C o el 14D, cualquiera de los dos. Ok, voy a verlos. Ok, estos son más o menos sencillos. Vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, hagamos este 14C. El ejercicio 14C dice que vamos a utilizar un método gráfico para obtener los valores iniciales y luego realizar dos iteraciones. Como en este problema, el sistema consiste en estas dos ecuaciones. Cuadrado más uno y dos coseno de X. Pues, como aquí pueden observar, pues, estamos utilizando únicamente dos variables, por lo tanto, sí se puede realizar un método gráfico. Y, pues, y no únicamente nos pide realizar dos iteraciones. Entonces, permítame que creo que agarrele una pizarra que no era. Entonces, déjame un segundo. Ok, sigamos acá. Ese es el ejercicio como tal y, pues, vamos a resolverlo un método gráfico. Bueno, aquí, pues, lo único que tenemos que hacer es una idea de dónde más o menos puede ocurrir esta intersección. Y, pues, muy probablemente, así solo viéndola y conociendo el comportamiento de cada uno, esa solución esté entre menos dos y dos, quizás. Puesto que esta es una parábola, perdón. Esta es una parábola, subida en una unidad. Y la otra es dos cosenos, o sea que vamos o menos así. Entonces, probablemente entre menos dos y dos estén estas. Entonces, vamos a verlo mediante un método gráfico. Entonces, bueno, lo ideal sería, o sea, una opción sería que uno pudiese graficarlo así de manera precisa, con todos los detalles de la periodicidad y todo eso en la parte de coseno y la parábola como tal, que no resulta complicado. Sin embargo, pues, podemos utilizar una herramienta computacional y, pues, el método gráfico, ya lo hemos visto varias veces, cómo podemos hacerlo. Pongo de menos dos a dos, pero con una distancia de cero punto, cero punto uno, no, cero punto cero uno. Tengo de menos dos hasta dos, con distancia de cero punto cero uno. Luego hago y uno, igual a, sería x al cuadrado, ¿verdad? Ahora, aquí al cuadrado, más uno. Y y dos es dos por coseno de x. Ok, ahora vamos a graficar el primero, x versus y uno. Nos da esta gráfica de aquí y le ponemos hold on para que no nos borre la gráfica. Y ahora ploteamos x versus y dos. Y nos deja esto. Y ahí están las dos soluciones. Ok. Esas soluciones están más o menos cerca de... Si nos vamos por la negativa, estaría cerca de como... Menos un medio, vamos a decir. Al final ocupamos solamente que esté cerca, no que sea exactamente. Entonces, que esté como en un medio, en el negativo un medio. Y si buscamos la positiva, igual podemos agarrar un medio. Cualquiera de las dos sería nuestra solución inicial. Ahora, esto es para x. Entonces, vamos a ver. Solución inicial o aproximación inicial, mejor dicho. Una aproximación inicial. Entonces, para x agarremos la positiva, 0.5. Y pues, para y. Sería en este caso. Como 1.5 también. Esa va a ser nuestra inicial. Es decir, que ya puesto como un solo vector, nuestro x cero sería 0.5 y 1.5. Esta es nuestra aproximación inicial a partir de esta gráfica. Entonces, recuerden que en sí va a quedar más... El hecho de escoger la solución inicial lo más cercana posible a esta, lo que hace es que tire resultados más precisos en la medida que hagamos iteraciones. Entonces, esto ya. Ahora construimos nuestra función f. Que es la que describe el sistema. f de x. Y le voy a poner esta línea aquí para mostrar que sea vector. Es cada una de estas ecuaciones, pero despejada a 0, ¿verdad? Entonces, puedo despejar a la izquierda o a la derecha. Voy a despejar... A la derecha. Solo por el gusto de tener x primero. Entonces, si yo despejo, me quedaría esto igualado a 0. Entonces, ya en f no va igualado a 0. Simplemente queda así. Esta es una... Y la primera función. Y la segunda sería... 2 coseno de x menos y. Ok. Entonces, ahora bien. El jacobiano. De f. Me voy a dar en el vector x. Lo que nos quedaría sería... Recuerden, aquí era... En columnas derivadas respecto a la variable 1. En este caso, pues, x estamos suponiendo que... Es x, y. Entonces, en mi primera columna van a ser derivadas respecto al primer término de x. O sea, respecto a x. 2x y menos 2 seno de x. Primera columna. Segunda columna. Las parciales respecto a la segunda variable, que ahora en este caso es y. Menos 1, menos 1. Entonces, a partir de aquí, como es de 2 por 2, podemos hacer el cálculo explícito de la inversa. Y pues... O podemos no utilizarlo y utilizar los comandos de ayer. Para variarlo un poquito y mostrarles esta posibilidad de que sí se puede calcular, pues... Hagamos el cálculo explícito de la inversa. Entonces, el Jacobiano, o la matriz Jacobiana inversa, sería 1 entre el determinante, que sería 2x menos 2x. Y menos por menos más, y el menos de fórmula, menos 2 seno de x. Y esto multiplicado por... A ver, si no me equivoco. Estos dos se intercambiaban. Y esto se les cambió el signo. Por favor, corríjame si no es así. Pero estoy casi seguro que es así. Entonces, igual, podemos realizar nuestros cálculos con esta inversa de aquí. Y luego compararlo con el otro método que hicimos ayer, para ver si dan lo mismo. O al menos parecido. Ok. Entonces... Si queríamos simplificarlo, quizás un poquito. Lo más que podríamos hacer sería... X más seno de x aquí. Y aquí me quedaría... Un medio positivo. Un medio negativo. Menos seno de x. Menos x. Lo que hice fue solo agarrar el negativo 2 del denominador. Y meterlo en la matriz. Ok. Y a partir de aquí, pues, es mucho más sencillo. Ya teniendo el Jacobiano inverso, no hay necesidad de resolver un sistema. Simplemente hacemos... X1. Va a ser x0. Menos... Jacobiano de x0. Inverso. Por f evaluado en x0. Entonces, resulta que en este caso, pues, todo es conocido. Pero igual... Y de igual manera lo vamos a definir aquí para evitarnos los cálculos. O demasiados cálculos. Entonces... Y vamos a ver. Esto ya no lo ocupo. Borro memoria. Limpio pantalla. Ok. Entonces, vamos a definir nuestra función f. De la misma forma que hicimos ayer. Y pues... Resulta que ayer les comentaba que había una forma para simplemente evaluarlo en un vector. Y es de esta manera. Si yo pongo aquí que depende de una sola x. Así mayúscula. Y al momento de escribir mi función, pues, es una nueva función columna, ¿verdad? Aquí está. Entonces, veamos. Mi primera fila es x cuadrado más 1. Entonces, vean lo que voy a hacer aquí. En lugar de poner x. Esto sería la primera componente de x. O sea, x evaluado o la x de 1. Esto no es que estoy evaluando x en 1. Sino que es la primera componente de x. Como si fuera un arreglo en programación. Aunque en programación empezaban en 0. Pero aquí en matla empiezan en 1. Entonces, x. La primera variable al cuadrado. Más 1. Menos y, que es la segunda variable. O sea, x2. O sea, la variable número 2. Punto y coma para el salto de línea. Y abajo es 2 por coseno de. La variable número 1. Menos la variable número 2. Ahí está. Hagamos una evaluación rápida. Si yo evalúo que x sea. Vamos a hablar nuestra aproximación inicial. Entonces, si yo le doy esto de aquí. Y yo evalúo f de x. Ya me tiro el resultado. Entonces, ahí estaría. Así lo podemos evaluar. Solo que, en lugar de poner todas las variables aquí. Las ponemos como x de 1. X de 2. Para indicar el número de las variables. Ok. Entonces, ya vimos que sí funciona. Ahora vamos a definir nuestro jacobiano. Entonces, jacobiano de f. Y le voy a poner una y. Porque, de hecho, el que vamos a configurar aquí es de un solo jacobiano inverso. Entonces, jacobiano de f invertido o inverso. Entonces, tiene la variable x. Y está definido como una matriz. Donde la entrada 1, 1. Bueno, de hecho, antes de poner las entradas, vamos a colocar ese término que está acá afuera. Es 1 entre x más seno de x. Por, y ahora sí la matriz. Menos 1 medio. O sea, 0.5. El 1, 2. Negativo 0.5. Cambio de línea. Negativo seno de x. Y aquí, por cierto, hay un pequeño problemita, ¿verdad? En primer lugar, la x. Aquí le estoy poniendo minúscula. Y aquí es mayúscula. Y en segundo lugar, estoy poniendo las variables como si fuesen. Los elementos de un arreglo. Así que este es x1. Este es x1. Este en lugar de seno de x, es seno de x1. Y el elemento 2, 2 es menos x. O sea. Sí. Sería menos x1. En este caso, pues no he usado el x2 porque en esta matriz. Perdón. En esta matriz no hay y. Entonces, por eso aquí no he usado x2. Ok. Probémoslo. jfi evaluado en x, que es este que definimos arriba. No tiene ningún error. Así que probablemente está bien. Ahora vamos a empezar a hacer las iteraciones. Ahora vamos a empezar a hacer las iteraciones. La iteración sería esto. Entonces, voy a llamar x0. Ya solo para empezar la solución. x0 es nuestra solución inicial, que era esta. 0.5, 1.5. Aquí, si se fijan, lo estoy colocando como, como fila. Pero déjenme ver si lo coloco como columna. Creo que estoy seguro que igual funcionaría. Solo déjenme testear aquí. Pero de x, sí, sí funciona igual. Entonces, vamos a colocarlo así como columna. Entonces, así lo colocamos como columna. Ya tengo mi x0. Ahora, x1, ¿a qué es igual? Bueno, x1 es igual a x0, perdón, x0, menos el Jacobiano de f invertido o inversa, evaluado en x0, multiplicado por f evaluado en x0. ¿Qué es este mismo cálculo de aquí? ¿Y esto nos da? Ahí está. 0. Vamos a hacerlo en formato long para tener más decimales. Ok. Entonces, es 0. Porque está la menos 1, ¿verdad? Notación científica. 0.75, 78, 88. No, no, perdón, es 78 aquí. 0.75, 78, 89 sería entonces redondeado. Y el segundo sería 1.50, 78. Y por último, 88. Vean que eso está más o menos, eso significa que en la segunda, al menos en lo que vamos viendo, el 0.5 sabíamos que estaba un poquito alejado. Pero vean que por eso hizo un gran cambio aquí en la primera variable. Pero en la segunda, el 1.5, si recordamos de la gráfica que estaba más o menos cerca del 1.5. Así que el cambio que hizo, en realidad no fue tanto. Eso es porque hicimos una buena aproximación inicial. Entonces, bueno, ahora ya es mucho más sencillo porque el x2 es simplemente venir y decir, bueno, x2 es x1 menos jacobiano de f inversa evaluado en x1 por f evaluado en x1. Ahí está. Entonces, si uno ya calcula la inversa, es mucho más sencillo estar haciendo las iteraciones. Entonces, vean que aquí obtenemos 7.15, 74. Ahí, de hecho, está a la menos 1. Entonces, es 0.7157, 45. Y abajo, 1.5105, 15. 0.515. Y ahí están las dos iteraciones. Y es tan sencillo una vez hecho puesto así que podemos hacer más. Podemos poner que x3 sea x2. Y la obtenemos bien rápida. Y así podríamos ir generando más y más. Entonces, esto es porque como el sistema es de 2 por 2, pudimos sacar la inversa directamente. Entonces, es mucho más rápido. Porque en el otro método, recuerden que primero calculábamos el error. Y luego sacábamos el término de la iteración. Entonces, por eso era un poquito más tardado, pero igual se puede. Entonces, igual, este tipo de cálculo, este tipo de problema con solo dos variables, de hecho, se podría hacer todo manualmente. Simplemente con una calculadora se podrían hacer todos estos cálculos. Una calculadora sencilla, de las Casio F82. Entonces, ahí no sabría decirles exactamente qué va a salir, pero si no es obligatorio tener un software, pues quizás sea uno de estos los que vendrían en examen. De igual manera, como yo les busco dar la solución, no solamente a la clase, sino para que tengan herramientas. Yo siempre les recomendé esta aplicación, que es totalmente gratis. Y para que la puedan usar, si así lo desean. Entonces, bueno, vamos a ver. Quiero checar una cosa. Ok, y con respecto a la del D, solo estoy pensando por un momento en cómo obtenerlo del método gráfico. Déjenme pensarlo un segundo. Porque quiero ver cómo debo meterlo en Octave, así como hicimos al principio, con los, con el plot de xy1 y el plot de xy2. Entonces, déjenme lo veo un ratito. Vamos a intentar graficarlo aquí en esta página de Desmos. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado, menos x, menos 2, menos y igual a 0. No, no lo aguanta. Demasiado para esto. Yo supongo que la otra tampoco, la de construir. Oiga, x al cuadrado, por seno de y. Esto sí lo cumple. Menos y al cuadrado. Pues, coseno de x. Menos x. Ok, este sí lo tira. Qué raro que el de arriba, ¿no? Vamos a ver. Ah, con razón. He puesto un menos aquí en lugar de un igual. No, entonces en este caso podemos escribirlo exactamente aquí en esta página. Y pues, así podemos saber o tener una buena idea de la aproximación. Además que aquí, aunque aquí parecería que iba a haber, pues en realidad no termina habiendo una intersección. Entonces están aquí en 0,2. Y, no, perdón, este solamente es el intercepto. Serían en este punto. Y en este otro. Entonces aquí simplemente cogemos una buena aproximación y luego vemos a dónde converge. Entonces, vamos a ver. Este sería el 14D. El sistema, pues, era este. Menos x, menos 2, menos y. Igual a 0. Que, por cierto, esta es la ecuación de una elipse. No es casualidad de que aquí apareciera una elipse. Entonces, técnicamente podría deducirse que eso es una elipse. Entonces, ya imaginarse la gráfica de lo otro si era demasiado complejo. Ahí sí habría que utilizar algún método para graficarlo, como el de la página que les mostré. Porque definitivamente haber graficado todo esto no iba a ser algo que se le ocurriera solo con verlo a uno. Ok. Entonces, la otra vez. x cuadrado. Seno de y. Menos y cuadrado. Coseno de x. Menos x igual a 0. Ok. Entonces, vamos a usar nuestra variable x. Que consiste en las dos pequeñas variables x y y. Entonces, f de x. Sería 2x cuadrado más y cuadrado. Menos x menos 2 menos y. Y la otra. Y la otra x cuadrado seno de y. Menos y cuadrado coseno de x menos x. Nuestra aproximación inicial. X de 0. ¿Cómo la vamos a tomar entonces? Ok. Podríamos tomar. Negativo 0.5 en x. Y en y. Y la elección que hagamos de y va a ser la que nos va a hacer que el método se vaya o a esta de arriba o a la de abajo. Si escogemos un y positivo, el método se va a ir yendo para esta solución. Si escogemos un y negativo, se va a ir yendo para esta. Entonces, no, aquí les dejo que ustedes me digan cuál prefieren, cuál les gustaría más. Y es solo por hacer los partícipes. ¿Cuál prefieren tomar? ¿Se me escucha? La segunda. ¿La de abajo? Sí. Ok. Listo. Entonces, para esta de aquí abajo, podremos tomar un y igual a negativo 0.5 también. Estaríamos partiendo de este punto, intentando buscar aproximar esta solución de aquí. Ok. Bueno, ahora vamos a sacar el Jacobiano, la matriz Jacobiana. Entonces, el elemento 1, 1 es la parcial de la primera ecuación, de la primera fila respecto a x. Sería 4x menos 1. Y la segunda sería la parcial respecto a x, 2x seno de y, menos y cuadrado, perdón, más y cuadrado seno de x, menos 1. El elemento 1, 2, sería la primera respecto a y, 2y menos 1. Y la última sería x cuadrado coseno de y, menos 2y coseno de x. Ok, este es el elemento de la matriz Jacobiana. Ahora, como es de 2x2, podemos sacar la inversa. Inversa. Ok, pues sería igual a 1 entre el determinante, que este, pues, va a quedar un poco largo, de hecho. 4x menos 1, por x cuadrado coseno de y, menos 2y coseno de x, menos 2y menos 1, por 2x seno de y, más y cuadrado seno de x. Y, menos 1. Y esto, pues, multiplicando a la matriz adjunta de esta, ¿verdad? Que hemos dicho que, intercambiar estos dos. Y, negativo, los otros. Negativo. Más 1. Y, entonces, quedaría todo esto. Ahora, el problema es ver si se puede simplificar esto. Y, pues, yo creo que no, porque básicamente son... Estos son dos, estos dos son cosenos, estos dos son senos. Y, con la variable queda x a la 3, 2xy. Y, no, no creo que resulte algo que sea sencillo de simplificar. Así que, este toca configurarlo directamente así. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a borrar memoria para no confundirnos. Y, ahora vamos a ver f. Pues, es una función de x. Y, es todo esto. 2x de 1. Al cuadrado. Más x de 2. Al cuadrado. Menos x de 1. Menos 2. Menos x de 2. Ok. Esta es la primera fila. Ahora, la segunda fila es x de 1 al cuadrado. Por seno, ¿verdad? De x2. Menos y al cuadrado. Perdón, y no es. Es x2 al cuadrado. Por coseno de x1. Y esto, menos x, que es menos x1. Ok. Hice un error, ¿a dónde? Ah, justo al principio. Falta un por ahí. Listo. Entonces, probemos x0, que sea negativo 0.5 en la primera fila y en la segunda fila esto. Entonces, vamos a ver si se evalúa bien. Ahora, vamos a programar el jacobiano de f inverso. que sea igual la función anónima con variable x de 1 entre, y aquí viene todo esto. Porque esto va a ser un poquito incómodo, pero vamos a ver cómo queda. 2 y 4 por x de 2 menos 1 por x de 1 al cuadrado por coseno de x2. Y lo único que tienen que tener cuidado, según voy viendo, es los paréntesis que tenemos. Que van utilizando, porque aquí no se pueden usar llaves, porque si se utilizan llaves, ya lo reconoce como matriz. Entonces, vamos a ver. Este paréntesis abre y cierra al final. Este abre aquí y cierra aquí. Este abre aquí. Este abre y cierra. Este cierra. Este abre y cierra. Y... Ok, sí, están todos bien. Este es el paréntesis de la división. Este es del... Ok, este es el primer término. Ok, ahora esto. Menos... 2 por x2 menos 1, que es esta parte de aquí, 2y menos 1, por paréntesis, 2x por x1. 1 por seno de y, o sea, x2 más x2 al cuadrado por seno de x1. Y, o sea, x2 menos 1, creo que falta un paréntesis, sí, es del seno. Y, o sea, x2 menos 1, y este paréntesis es el que se abre aquí. Y este último es el que hace la división. Ok, ahora puesto por la matriz. O sea, básicamente esta es la parte más larga del problema. Si uno logra configurar todo esto, ya hay más. Es más sencillo. Y, pues, en la matriz es x1 al cuadrado por coseno de x2 coma 2 menos 2 por x2 más 1. Siguiente línea. Menos 2 por x1 por seno de x2 por seno de x2 menos y al cuadrado por seno de x1, o sea, de x más 1. Y al final es 4 por x1 menos 1. Y va a tardar un ratito porque son un montón de operaciones. vamos a esperar. Vamos a esperar. Las iteraciones es solamente un comando. Aquí los que podrían pasarlo mal es quienes están o quienes lo harían con... y a mano. Y a mano, porque regresar todos estos cálculos iba a llevar su tiempo a estar siendo lo suficientemente minucioso para no equivocarse. Pero bueno, es por este, por la fórmula que está construido el problema que sale largo. Entonces, aquí esto sigue. Entonces, vamos a ver. Entonces, por mientras, las dos iteraciones que tendríamos que hacer son básicamente x1. que sería x0 menos el jacobiano en x0 inverso, que es todo esto de aquí, multiplicado por f y valor en cero. Entonces, sería la primera y nos va a dar cierto valor. Y una vez lo obtengamos, pues, obtenemos x2. Que según la iteración, sería x1 menos el jacobiano evaluado en x1 inverso por f evaluado en x1. Y eso notaría x2. Ok, vamos a ver ahora. No, todavía está. Ok, entonces creo que lo que voy a hacer, para quizás analizarlo un poco más, es que primero voy a definir esta función por aparte. Entonces lo voy a llamar g. O esto en sí, la parte que tiene. Problema. Creo que sí. Entonces vamos a revisar solamente los paréntesis. Porque si hay uno que no esté, entonces creo que va a tirar un error. Entonces, este cierra aquí. Este cierra acá. No. Perdón, este cierra aquí. Este cierra. Si hay un problema, porque este de aquí no cierra. Sí, creo que eso es todo. Este de aquí. Sí, creo que es el de coseno. Este no cierra. Ok. Menos esto por... Creo que ahora sí. Vaya, creo que es demasiado complejo como para... Como para ponerlo aquí. Bueno, solo que lo vayamos haciendo por partes. Por ejemplo, esta multiplicación de aquí. Se lo voy a llamar D1. Porque es la parte del denominador 1. Voy a llamar D2. A esta parte de aquí. Y ahora yo puedo llamar D2. Y ahora yo puedo llamar D2. Como D2. Igual a... Y esto sería 1. Entre... G1 menos G2. Ah, perdón. Aquí me faltó DX. Así, por ejemplo. G de 0. G de X 0. Bueno, básicamente aquí el principal problema es que hay un montón de términos. Y quizás me habré confundido en alguna forma de colocarlos. Especialmente en esta parte de G1. A ver. Ah, no, es que no son G, son D. Disculpen aquí, este error mío. Esto es D1 y D2. Ahí está. Sí, eso era todo. Ok, G es nuestra parte del denominador, es del determinante. Ahora, uno entre el determinante. Ahora, Jacobiano inverso de F. Va a ser una función de X. G de X. Por, y ahora la parte de la matriz. Vamos a ver si la agarra de corrido. Entonces vamos a ver. Jacobiano inverso de F. Igual en X 0. Ahora sí. Ya, ya resolvimos los problemas. Sí tuve que seccionarlo todo. Ahora vamos a ver, ya sí podemos hacer nuestras iteraciones. X 1. Lo hacemos así. Y ahí está. Al final nos quedaría. Negativo 0.4416. 76. Y el otro sería negativo 0.64. 0.503. Y el X 2. Sería este. 0.461611. Negativo. Y el segundo sería negativo 0.6322. 83. Y ahí estaría. Entonces ven que si ya podemos sacar la inversa de un solo, pues en esencia lo único que hay que hacer es lograr escribir toda la expresión dentro de donde sea que la estemos configurando. Y pues aquí por lo menos pudimos resolver. Tuvimos que esto era muy complicado para meterlo de un solo. Entonces tuvimos que seccionarlo. Tuvimos que irlo partiendo en varias partes. Pero ya una vez haciendo eso, pues, si nos dan los resultados. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. No va a ponernos eso en el examen. Es que yo no los pongo. Ese es el detalle. Los pone el coordinador y yo solamente lo asigno. Pero yo creería que no lo pondría tan así porque este sí quedó bastante complejo. La verdad, yo esperaba que ese ejercicio saliera como el anterior, que fue más o menos sencillo. Este sí fue bastante más complejo porque en sí el determinante y el. Y todo esto quedó súper grande. Nick, pero para hacer el examen, ocupamos enviarle las evidencias. Sí, respecto a eso, sí me comunicaron que hay que estar mandando las evidencias. Que en este caso, pues, serían. Vaya, tenemos lo que hagan en papel. Todo eso es evidencia. Y segundo, si, pues, utilizan algún procedimiento, por ejemplo, en una Texas, pues, tendrían que mandar, supongo yo, que una foto donde se vea que ustedes introdujeron eso en la calculadora. Y si utilizaron este programa, pues, entonces, esto se puede copiar y pegar. Y también se puede mandar. O preferiblemente una captura porque así es más fácil verlo. Una captura de pantalla de esto. Y. Y se manda. Pero sí, hay que, hay que juntar evidencias también. Eso está en un apartado ahí. Entonces, solo tengan eso en cuenta, que todo lo que hagan en papel es evidencia y lo que hagan en sus calculadoras. Y si es parte fundamental, por ejemplo, si solo plantean esto y me dan de un solo resultado. La evidencia sería ver de dónde sale esto. Eso sale porque o lo hizo en su calculadora o porque lo hizo en un programa como este. Entonces, hay que ver la evidencia de qué procedimientos utilizó para obtener este número. A eso más que todo se refiere con la evidencia. No sé si queda claro esa parte. ¿Y cuánto tiempo tendríamos ya cuando terminó el examen para mandar esas evidencias? Y esos. Voy a consultar exactamente la hora de examen porque tengo entendido que las cuatro horas son para hacer todo esto. Supongo yo que serían unas tres horas de examen y la hora para juntar las evidencias y juntarlo todo. Así lo tengo yo. Yo tengo una pregunta respecto a los que tenemos examen a la misma hora, le escribimos a su correo, ¿no? Sí, así le hemos quedado, que los que tenían examen o les chocaba aquí, me escriben al correo y ahí nos ponemos de acuerdo de en qué momento realizarlo. Ok. Listo. Bueno, entonces creo que vamos a quedar por aquí. Yo voy a estar intentando responder todas las preguntas que me lleguen a hacer mediante el foro, mediante el correo, mediante en el campo virtual para solventarlo todo antes de que realicen el examen. Yo quedo pendiente ahí. Listo, gracias. Listo. Y entonces ánimo, siguen estudiando, siguen practicando y pues muchos éxitos en el examen. Yo los voy a estar pendiente más que todo por mensaje hasta el día de la siguiente clase lunes y pues tengan una vez tarde. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.